Si nosotros queremos vivir mejor y evitar el deterioro que da lugar al envejecimiento en todos nuestros tejidos, debemos comprender cómo nuestro cuerpo envejece. En los hombres la densidad ósea de nuestros huesos normales comienza a disminuir desde los 35 años. Mientras que en mujeres en general ocurre a los 30, estos procesos dan lugar a la pérdida de la altura que nosotros tenemos en el arco del pie e incluso a la disminución del líquido que tenemos en los discos intervertebrales y ambas situaciones nos hacen luego perder altura en centímetros, generando una pérdida de la flexibilidad y generando más desgaste articular. ¿Cómo evito la pérdida de masa ósea? Elevar mi testosterona a buenos valores de manera natural es una de las cosas más importantes que yo puedo hacer para mantener masa ósea y para mantener masa muscular. Te voy a dejar el link en la descripción sobre cómo aumentar naturalmente los valores de testosterona. A nivel de micronutrientes yo lo que puedo hacer es tomar vitamina D3 y K2. La vitamina D es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune. La vitamina K ayuda a evitar que el calcio que yo extraje de hueso cuando voy perdiendo densidad ósea no se deposite en lugares equivocados.